¿Qué es la policía de la policía? O sea, de la sesión a la segunda lo único que tengo es un acta de exposición, o sea que, que relata lo que yo viví ese 7 de febrero, porque nadie me lo contó, yo llegué detrás de los bomberos por un llamado de mi hija, a la cual yo estaba seguro que mi hija se encontraba en el dormitorio que está al lado sur, a lo cual yo me quemo las manos, abro la ventana, creyendo seguro que ella estaba ahí, pero no, estaba afuera. Y casi pierde una vida ese 7 de febrero, a la fecha. Fabián, después vino gente desde la municipalidad, tenemos entendido que estuvo haciéndote algún relevamiento de cómo estaba el domicilio. Sí, 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 o sea, es lo único que tengo en, o sea, en concreto, en claro, un informe que hace la municipalidad, a lo cual sugiere un ingeniero de oficio para evaluar si mi casa es habitable o si se voltea y se hace una nueva. Y eso es lo que tengo claro. ¿Y en cuanto también te evalúan los daños que sufrió la vivienda por fuego? No, para nada, para nada, yo no tengo número porque no soy contador, así que no sé nada. ¿En cuanto a cuánto perdiste económicamente, digamos? Claro, no, 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 yo lo que tengo hoy por hoy, o sea, para comentarle a esta sociedad, a este Cañade Gómez, es que no tengo nada. Perdí una vivienda que se me, o sea, se me prendió fuego por causa de alta tensión y que no tengo nada y estoy en la calle, no tengo nada. Fabián, hablabas un poco que esto se genera ese 7 de febrero, como decís vos, y es un problema que también tuvieron otros vecinos porque hubo una suba en la tensión y de alguna manera nosotros hemos tenido información que estos vecinos, algunos han sido convocados a hacer una reunión para después resarcirlos económicamente. ¿Fuiste convocado a esa reunión? No, jamás, jamás, jamás nadie me citó, porque eso fue una reunión que decidieron los vecinos en su momento cuando estaban reclamando su artefacto eléctrico que se le habían quemado, pero a mí nunca nadie me citó, nunca nadie de la empresa, excepto de la provincia vino un tal llamado Gatti Ariel, que vino a, o sea... ¿Él se acercó, estuvo conversando con vos? Sí, 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 pero risa total, ¿por qué? Porque llegó, o sea, tengo diario y comentario que él alegó que había venido a hablar conmigo, pero después, desde el 7 de febrero, este asesor de la provincia de Santa Fe, vino a los 21 días, un día sábado a la tarde, de pantalón corto, a hablar conmigo. Una burla total, un funcionario de la provincia de Santa Fe, que no sé qué cargo político tiene, se arrimó a mi vivienda después de 21 días, que después de un feriado largo, que un día miércoles, saca una nota en un periódico de Cañé de Gómez diciendo que ya había hablado con Fabián McPherson, y que él ya había hablado con bomberos, no sé qué tiene que ver los bomberos, y con alegranza, y que ya se estaba encargando de mi vivienda, de mi situación. A lo cual, hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado? Nada, 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 nada. En cuanto a lo que es, hablamos de las pérdidas que sufriste de tu casa y demás, ¿en estos momentos vos dónde estás viviendo? ¿Cuál es tu situación actual? Estoy viviendo prestado, en una casa que se me prestó, en el mismo barrio, en la cuarta vivienda de mi casa, por la misma vereda. Acá, muy cerca. Sí, y de una gran mujer que me la prestó, pero esta casa yo me la prestó, pero no me la regaló para toda la vida, o sea, esta casa yo ya la tengo que desocupar porque me la pidió, es de ella. Y hoy por hoy no tengo dónde ir, ¿a dónde voy a ir? Si yo hago lo incorrecto, tengo que venirme a vivienda que ustedes han chequeado, han firmado que no tengo nada, no me quedó nada. Aparte, inhabitable, aparte, la municipalidad, en la gestión de peritaje que hace, que fue la única que hizo, o sea, que alega que es inhabitable. Aparte de que no tengo nada, porque lo que no se me quemó, no me sirve nada, no tengo nada. Esta es la cuarta vez que sufrimos catástrofe, o sea, porque vivimos, mi vecina más cercana es la empresa de energía. O sea, ya en el 2003 reventó un transformador, a lo cual mi vivienda en ese entonces no me la afectó, pero sí me la afectó moralmente. O sea que yo sabía que tarde o temprano esto, algo iba a suceder, que esto no iba a terminar, porque hace años que venimos, o sea, padeciendo explosiones, alta tensión, baja tensión. Yo tenía un voltímetro, un aparato de alta medición, supongamos que, o sea, se llama, o sea, para medir corriente, un tester, para ser más simple, más sencillo. Entonces ese tester que me marcaba, 230, 240, 250, alta tensión, y después bajaba de 220 a 215. Entonces yo sabía que tarde o temprano, no soy mago, pero sabía que en esa situación algo iba a pasar, lo que no sabía, que se me iba a incendiar mi vivienda, mi casa. Y eso es lo que pasó. Entonces, el 7 de febrero, ¿qué sucede? La empresa, ¿qué dice? Un producto técnico, alta tensión, pero no dice cuánto fue la alta tensión esa, porque muchos me preguntan, y Cañada no sabe, ¿por qué se me incendió mi casa? Sí se quemó por alta tensión, pero ¿por qué? Hay respuestas, que yo las tengo, mis vecinos también las tienen. ¿Cuál sería? Ariel Gatti cuando vino, después de los 21 días del 7 de febrero, me dijo que esta casa, que no la vio por dentro, la vio por fuera, que con un poco de material, un poco de pintura, y un poco de corriente, se arreglaba mi vivienda. Con un poco de corriente, ¿qué vendrá en tarro, la corriente? Ariel Gatti no sabe, y la empresa sí sabe, que corriente eléctrica, yo tengo la respuesta, corriente eléctrica es el desplazamiento ordenado de los eléctricos, por un cable conductor, y ese cable conductor, el 7 de febrero, fue mi vivienda, de Raunso 1930, por eso se produce el incendio. Alta tensión, pero la empresa nunca va a decir qué alta tensión, si de 220 no se me prendió fuego, ha sido una alta tensión de 500 kilovat, o 600. Yo quisiera hacer un llamado, Caña de Gómez, porque hoy por hoy estoy en la calle, no tengo nada, lo poco que tenía lo perdí, a donde estoy viviendo tengo que desalojar, estoy prácticamente, me siento usurpador, ¿por qué? Porque tengo que desocupar esa casa, ya la tendría que haber desocupado, entonces ¿qué voy a hacer? No tengo dónde vivir. Venirme a vivir acá, ya la empresa una vez casi me mata, el 7 de febrero, y si se me viene el techo bajo no sé qué hacer. Así que le ruego a Caña de Gómez si tiene un galpón, una carpa, o no sé, algo para, porque detrás mío hay toda una familia, y al olvido, al olvido total de la provincia y de la empresa. Así que hoy por hoy no tengo nada. Si yo tengo que salir a pedir, voy a pedir lo que no tengo, lo que realmente, y hoy por hoy es un techo, una casa, aunque sea un galpón, pero voy a estar mucho más seguro que mi vivienda y no voy a estar en la calle. Así que ese es mi pedido. Es desesperante porque estoy al borde de la locura. Esta situación me llevó a, ¿a qué? A dividir a una familia, a separarla, a vivir mal económicamente. ¿Por qué? Porque no tenemos donde vivir. Mi familia está todo mal. Están todos enfermos, como estoy yo. ¿Pero qué? A raíz del 7 de febrero. ¿Por qué esto era sencillo? Si el 7 de febrero me hubiese citado, me hubiese dicho, Fabián, Max Persson, te ubicamos tu familia en un hogar, en una casa, en algo más o menos estable, te arreglamos la tuya. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero no, después de cuatro meses estoy en la calle y sin nada. Al borde de la locura estoy. Y no sé qué hacer, no sé dónde recurrir y dónde golpear. Simplemente estoy a la espera. ¿A la espera de qué? De la nada, del olvido. De la provincia y de la EP. ¡Suscríbete al canal!